La norma está señalada para el rol de los docentes. Los docentes, para ingresar a la escuela, tienen que tener su carnet de vacuna. Dos reuniones multisectoriales y ahí el rol del Ministerio de Salud es importante. Entonces, si estamos en reunión, las cuestiones de tipo técnico respecto a la situación epidemiológica, efectivamente corresponde a salud, las vamos a tomar en cuenta. Y seguro que valoremos otras opiniones también, dentro del marco democrático y dentro del marco que nos permita tomar una sabia decisión. En ese sentido, ahora me dice usted... ¿Qué va a pasar con los alumnos que no decidan vacunarse, que los padres decían no vacunarse, Ministro? ¿Van a poder ir a clase? Miren, la norma está señalada para el rol de los docentes. Los docentes, para ingresar a la escuela, tienen que tener su carnet de vacuna. El caso de los estudiantes, estamos en análisis y discusión para ver qué hacemos allí, porque ellos dependen de los padres. Entonces, en su momento anunciaremos ese tema, porque las clases están programadas para... El 28 de marzo no haya institución que no haya iniciado las clases, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay instituciones que tienen habilitados sus instituciones educativas, lo pueden hacer antes. ¿Qué quiere decir esto?